Esta semana sin verte me parecieron años Tanto te quise besar que me duelen los labios Mira que el miedo nos hizo cometer estupideces Los dejo soltos y ciegos tantas veces Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Que lloré hasta el extremo Lo que era posible cuando creía que era invencible No hay mal que dure cien años Mi cuerpo te lo aguanta Y lo mejor siempre espera Adelante Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensas sale el sol Y un día después me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Y un día después Y un día después Y un día después Vuelta del sol Y un día después Y un día después Me la fomenta Cuando menos piensas sale el sol De tanto sumar pierdes la cuenta Porque uno y uno no siempre son dos Cuando menos piensas sale el sol